Semana complicada para el Albacete Balompié después de caer frente a un Málaga superior en el terreno de juego. Hemos entrenado bien, el equipo se ha unido otra vez en el mismo camino y la idea es que dentro del vestuario pensamos que el domingo podemos ganar y es en lo que tenemos que pensar. El míster cuenta con todos los jugadores para este domingo en el Carlos Belmonte, un rival peligroso el mirandés con el que se lo juega todo. Es un rival con muchos recursos en ataque, en transición, un equipo muy alegre, muy desordenado, es un equipo que se asocia muy bien, que tiene un juego muy vertical, que tiene un juego con un ritmo alto y donde no podemos dejarle espacios en ningún momento. Tenemos que intentar ser un equipo que refleje el trabajo que hizo allí en Miranda. El equipo, dice Menéndez, es consciente de la situación complicada en la que se encuentra y de la responsabilidad en el terreno de juego. No, situación muy 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 difícil, pero posible, posible. Ejemplos hay en el fútbol y hemos sido capaces de sumar puntos en el mes de enero, donde hemos conseguido tres victorias continuadas, un empate, una derrota con otra victoria, creo que fue así. El míster del Albano se plantea ahora mismo, dice, irse del equipo en caso de que defienda. Menéndez asegura que está bien y que no depende de él.